Ingeniero, ¿se hacen trabajos por parte del Ministerio de Obras Públicas en un puente que estaba ya deteriorado en la avenida León Fébrez Cordero, en la vía San Borondón? Justamente, por prever cualquier desgracia, que lamentar se intervino en ese primer tramo. Eso fue el trabajo que se hizo el sábado, que fue un trabajo de básicamente de derrocamiento. Se trabajaron con seis retroexcavadoras que tenían un accesorio para trabajar y poder derribar el puente. Luego, una vez que cayó el puente, se lo terminó de demoler en el piso con martillos y todo lo demás, en 1986. En esa época se construyó este puente, que estuvo construido con un gálibo determinado. Con el paso del tiempo, ese gálibo, que es la altura libre desde el piso hasta la cara inferior de las vigas, resultó insuficiente para los tipos de camiones con remolque que circulan hoy por hoy. De acuerdo con la norma de aquellas épocas, había un gálibo, una distancia libre que cumplir, era 480 metros. Con el paso del tiempo, la demanda de mayores cargas, el incremento de capacidad para circular por los puentes, antes era 30 y tantas toneladas, ahora es 48, 50 toneladas. Eso ha incrementado un poco que la carga se la lleve en contenedores de mayor capacidad, de mayor tamaño. Y era inevitable que a cierta velocidad, pues, choquen la cara superior de los contenedores con la cara inferior de las vigas. El tramo más afectado es el que está sacado y es por el cual la gente vivía muy preocupada. En todo caso, el otro tramo no corre ningún riesgo, tiene alguna afectación, algún impacto menor, pero no corre peligro. Solamente ahí es trabajar, de pronto hacer un trabajo de romper arriba. Obviamente hay que cerrar el tráfico, por eso le pido comprensión. Primero, disculpas a la ciudadanía por estos retrasos y comprensión también, porque era un trabajo necesario que había que ejecutar. En algunos pasos de la ciudad, usted se ha dado cuenta, hay 5 metros, 5,50 metros. Por un lado, es para restringir, en la ciudad, para restringir el paso de este tipo de carga. Pero acá no, porque acá es la vía de acceso, ¿a dónde? Al puerto de Guayaquil. Todos los carros vienen del PAN. Y es el único paso. Y es el único, exactamente. Entonces, siempre se iban a pegar, de alguna u otra manera, y circulan a velocidad también. Ojalá que ahora que hay el control de velocidad, los camiones pasen un poco despacio. Pero ya ahora, con un nuevo paso ahí, si es que el colegio lo ejecuta, tendrá que cumplir la norma, nada más.